Ven que te necesito, te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme solo en la cama Te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere, sí Ven que te necesito Te necesito Esa cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papicín Arañame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derrites mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Esta cura que necesito, solamente tú me la puedes dar Eres la medicina, eres la enfermera de mi corazón Apriétame en tus senos y dame el tum-tum de tu corazón Mojame con tus delicias, mojame completo, mojame de amor Yo te necesito, sí Te necesito Come on, come on Come on Come on, come on Esta cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papicín Arañame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derrites mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Yo te necesito, sí Te necesito Cuando me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Cuando me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Que yo te quiero, muchacha Te quiero de verdad Pero que dame tu amor, cosa rica que te quiero, sí Pero que dame Pero que dame tu amor, porque te quiero, mujer Cuando te hago el amor, cosa rica, como te mueves Porque tú sabes que yo soy el hombre que te quiere Porque tú sabes que a mí Me gusta ese tum-tum-tum-tum que tiene tu corazón Cuando tú me mimas, me das refugio, me da calor Mi mami sabrosa, me sobra el dinero para comprarte diamante Comprarte un yate Apriétame Apriétame Mímame Acurrúcame Romanceame Y ese amor que te tengo es todo para ti Porque tú sabes que yo soy el hombre breve que te quiere de verdad Pero que dame todo, 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 todo lo que tienes para mí Pero que no, 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 que no me dejes solo, cosa rica, que no Bésame con labios rojos y carnosos Cuando me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Cuando me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón